Cuando hablamos de producción audiovisual, vamos a hablar de imágenes todo el tiempo. Y estas imágenes todo el tiempo comunican algo. Toda imagen comunica algo, incluso que sea algo que no entendemos. Podríamos ahorita tener una palabra, no sé, en japonés, y la podríamos ver y distinguir, pero no sabemos leer japonés. Entonces no entenderíamos nada de lo que significa. Sin embargo, comunicaría algo. ¿Ok? A todas las imágenes les adjudicamos significados. Pensemos cuando vemos las nubes y jugamos a encontrar figuras en las nubes. Pensemos que desde el hombre primitivo son cosas que el ser humano hace. Es algo como antropológico, se dice. Es con natural a nosotros ver algo y darle un significado. Por eso al principio te preguntaba Maritzel por el significado de tu apellido y el significado que tú le dabas. Una cosa es que diga do, te, y que tú sepas que do es piedra y te es crecer. Y otra cosa es, ¿qué significa? Debajo de ese significado, para ti, ¿qué significa? Y entonces ya fue cuando dijiste piedra que crece. ¿Sí? Yo te dije, no es lo mismo que creciendo como piedra, que para alguien podría adjudicarle ese significado. Pero para ti tiene otro significado intangible que tiene que ver con algo que mencionaste cuando te pregunté. ¿Qué tiene que ver con que tu papá te dijo eso? ¿Ok? Entonces, ese significado es un significado afectivo potente. Es más potente y más importante que el significado de las palabras. Bueno, cuando nosotros nos ponemos delante de una imagen, vamos a ubicar lo mismo. Vamos a ubicar un significado literal, gramatical, semántico, etcétera, como en un plano de información. Y otro significado afectivo. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos audiovisual, eso es cuando lo vemos. Cuando hacemos, es lo mismo. Lo que hagamos en una producción audiovisual, con cualquier imagen y cualquier sentido, le estamos imprimiendo un significado desde nosotros. ¿Sí? Lo hacemos con una intención. A veces puede ser inconsciente. Y otras veces puede ser consciente. Pero hay toda una gama entre lo consciente y lo inconsciente. Es decir, podemos tener cierta conciencia del significado que le estamos adjudicando. Y cierta inconsciencia. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros empezamos a combinar las imágenes, entonces imagínense que eso se multiplica. Es una maravilla, ¿no? Porque, pues ya es un significado, junto con otro significado, que le da otro significado. Como el caso de tu apellido, doté. Son dos palabras, pensemos. La piedra y el acto de crecer. La piedra sí podemos pensar en una imagen concreta. Una piedra chiquita, una piedra grandota. Salir a buscar ahí afuera una piedra y recogerla. O la peña de Bernal, que es una gran piedra aquí en Querétaro. Pero crecer no tiene... No puedes tú salir... Agarra un crecer, ¿cierto? Sí, no, no se puede. ¿Habría que expresar de otra manera ese crecer? ¿Cómo lo expresarían? ¿Cómo expresarías tú tu apellido, Marichel? No, no encontraría la manera, metafóricamente hablando, tal vez... Que una piedra crece que es muy difícil, ¿no? Pero lo vería desde que aún cuando es imposible, uno florece, uno crece. No sé, lo pienso de esa manera. Ok, lo que hay que hacer, Marichel, es pensar en imágenes. O sea, lo que me respondiste es la idea de lo que harías. Pero yo te pregunté cómo la expresarías. No importa, digo, vaya, yo entiendo perfectamente la idea. Pero puedes inventar una manera, nada más para responder. Pensando en imágenes, ¿cómo podrías expresarlo? Este... No sé, se me ocurre ahorita justo es como una piedra y que de esa piedra brote un árbol, no sé. Eso fue lo primero que se me viene a la mente, hablando en una imagen. Muy bien. Muy bien. Justo a eso me refería. Ya pusiste una imagen. Una piedra y un árbol que brota de la piedra. Ya el árbol, bueno, ya está muy difícil como darle detalle al crecer, pero por lo menos ya nos entendemos, ¿no? Sabemos que un árbol crece, ¿no? Ajá. Sí, bueno, eso fue como que la idea que me surgió en cuanto a imagen. Sí. Entonces, fíjate una cosa que quiero que aprendamos bien. Digamos que aquí cada ejercicio que hagamos, por simple que sea, tiene la esencia de todos los ejercicios que vamos a hacer. ¿Ok? Lo que estamos aquí aprendiendo y todo lo que vayamos a aprender, aunque sea así simple, como esto, es esencial en una película de Hollywood. Así de, así de mayúsculo. Y no tiene otra esencia distinta. Vamos a recorrer, digamos, no me gusta mucho la palabra esencia, pero es como la esencia de un perfume, ¿verdad? Dices, a ver, ¿qué trae que huele así? Ah, se combina esto con esto y con esto. Ok. Y nunca vas a distinguir eso, no lo puedes ver. Tú no puedes ver la flor de lavanda o la flor de no sé qué cosa que le pusieron un perfume. La puedes oler, pero tú no puedes agarrar el líquido del frasco y decir, mira, en esta parte de ese líquido ahí está la lavanda. Porque sabemos que no es cierto, ¿no? La lavanda está en todo. ¿Sí? Sí. Entonces, la lavanda es la esencia de ese perfume. Acá, estas cositas que estamos viendo de manera simple, incluso podríamos decir, oye, pero pues qué absurdo esto, ¿qué tiene que ver con la producción audiovisual? Bueno, es que son las esencias. Y si tú, volviendo al ejemplo del perfume, si tú dices, este perfume está rico, y ese perfume guácala, ¿no? Nunca me lo pondría. El líquido es el mismo. A lo mejor el precio es el mismo. ¿Qué es lo que varía? La esencia que tiene. Algo que nadie distingue qué es, pero de conjunto sí lo distingues en la combinación de otros elementos. Lo mismo sucede con la producción audiovisual. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ángeles, ¿andas por ahí? Sí, aquí los escucho. ¿Y qué piensas de esto? Sobre la esencia de... Sobre todo esto. Pues, es que siempre lo veo como un rompecabezas, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí te vimos. Sí, te vimos. Sí, que lo veo como un rompecabezas, que con lo que vimos la primera vez, con lo que vayamos a ver hoy, y que se complementa con la metáfora de la imagen, ¿no? ¿Cómo esas sesiones, esas reuniones, esas pláticas que vamos a ir teniendo durante este tiempo van a ir complementando o conformando un rompecabezas? Que al final del día, rompecabezas, nosotros lo... Tenemos como la idea final de... Pero las piezas las vamos a ir complementando con lo que tú nos enseñes, con lo que también nosotros aportemos y con lo que las demás nos aporten, ¿no? Yo veo, o hago la analogía, o utilizo la metáfora de un rompecabezas, que se nutre a partir de esto y que va teniendo otro significado a partir de nuestros intereses. Ok, sí es un rompecabezas, pero... En parte es un rompecabezas. Porque precisamente un rompecabezas es distinta a su estructura, a la de un perfume, que tiene un líquido. Con los elementos, todos... ¿Cómo se dice? ¿Desvanecidos? ¿Dispersados? ¿Todos son parte de lo mismo? O como el mar, o como el río, ¿no? Sepárate una gota de agua. Incluso más difícil, sépárala cuando ven movimiento, ¿no? Y el rompecabezas tienes ya una pieza y te faltan 99, suponiendo que son 100. Entonces, en ese sentido, no es totalmente así. Porque a estos elementos que estamos repasando hoy, desde este ejercicio, vamos a volver a ellos, para conocerlos más, explorarlos más y practicarlos más. Y en un rompecabezas, no vuelves a tocar esa pieza porque ya está puesta sobre la mesa. Solo tienes que encontrar las otras 99. ¿Sí? Pero sí es en el sentido de tu figura, a lo mejor por eso la tomaste como metáfora, porque se van complementando distintas partes hasta que vayamos haciendo el todo, ¿no? El conjunto. En ese creo que es el sentido del que tú te expresas con la metáfora del rompecabezas. En ese sentido, sí. Lo que veamos ahora se va a complementar después. Y el rompecabezas nos ayuda a algo que probablemente lo que veamos ahora no se entienda. O sí se entienda, pero sea raro. Como una pieza de un rompecabezas. No la vas a entender hasta que esté formado el rompecabezas, ¿no?